¿Ya? ¿Ahí me escuchó? ¿Sí? Ya. Les decía que hay una parte que es interesante del video porque lo entrevistan a este científico, Mario Urbina, y él cuenta que cuando él presenta esta intuición que él tenía de que eran fósiles a la comunidad internacional, o sea, él trató de convencer a científicos en el extranjero para que lo apoyen para hacer la excavación, por el tema de los recursos, el dinero, que acá no tenía apoyo. Entonces, quiso convencer a colegas en el extranjero y les dijo que él había encontrado eso y no le creyeron, no le creyeron. Es más, dijo, yo tuve que soportar las burlas de colegas, de científicos del extranjero porque no creían que fuera posible que un animal de esas dimensiones pudiera existir en esa época. ¿Por qué? Porque no habían precedentes de animales tan grandes en esa época, en la época de la que pertenecía este animal. Entonces, él dijo, yo no estuve unos meses tratando de convencer a los científicos para que me apoyaran. He estado cuatro años. Hace ya cuatro años que yo estaba seguro de que esos fósiles eran de un animal, pero nadie me creía. Me parecía imposible. Y yo me he demorado por eso en hacer público, en hacer la excavación y todo y en lograr todo eso. Eso lo hice en ese video. Entonces, tú dices, oye, pero no que los científicos supuestamente son completamente objetivos, no, pero como les parecía absurdo, les parecía completamente extraño que hubiera un animal tan grande en esa época, no le creyeron y no le querían dar apoyo. Luego, él logra que un científico, no sé a qué exactamente se dedica, pero tiene, digamos, instrumentos que permiten analizar los fósiles. Un señor de apellido Chacaltana le confirmó que sí eran huesos, porque parecían piedras. O sea, los huesos eran tan sólidos que parecían piedras. Y por eso mucha gente también no creía que fueran huesos. Entonces, él logró con estos estudios de este señor determinar que sí eran huesos. Y con esa prueba, digamos, recién le hicieron caso en el extranjero. ¿Por qué te menciono esto? Porque el hecho de que la mayoría piense algo no significa que esa mayoría está en lo correcto. Y que tú estés en lo incorrecto porque eres el único que piensa así. ¿Te das cuenta? Incluso en el ámbito científico, ¿no? Incluso en el ámbito científico. Heidi dice, profesora, lo mismo pasó con una investigación de una universidad de la sierra que trataban sobre seres gentiles. Sí, pues, o sea, ese es un tema bien interesante, como les decía, porque incluso en el ámbito de la ciencia se pueden dar ese tipo de errores, ¿no? El hecho de que la mayoría de científicos no esté de acuerdo con algo o no crea algo no lo hace más correcto. A veces tenemos esa idea, ¿no? La mayoría de científicos dice tal cosa. Ah, y entonces eso es cierto. Porque la mayoría de científicos piensa eso. Y no es así. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Entonces, claro, por eso dice que la ciencia es falible. Claro, o sea, no habían registros hasta ese momento de fósiles con ese tamaño. Ahora, el hecho de que no hubieran hasta ese momento fósiles con ese tamaño significa que no existían o que era imposible. No. Pero eso creían los científicos. ¿No? ¿Te das cuenta? Los científicos cayeron en dos errores, ¿no? El primer error, pensar que como no habían pruebas de un animal de ese tamaño, no podía haber un animal de ese tamaño. Cayeron en un... Ad ignorante. Y a su vez, cayeron en un ad populum, ¿no? Por pensar que lo que pensaba la mayoría era lo correcto, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso hay que tener cuidado con esas formas de razonamiento, ¿no? Ah, y el siguiente es el argumento en ad verecundian. El hecho de que lo diga alguien con prestigio, o sea, el solo hecho de que alguien tenga prestigio, hace que todo lo que diga esa persona sea correcto, verdadero. Ojo, no solamente una persona, puede ser una institución, ¿ya? El hecho de que alguien tenga fama, tenga prestigio, significa que no se equivoca o que no se puede equivocar y que todo lo que dice es verdad y es correcto, no. ¿Cierto? No, pues. Igual, por ejemplo, Vargas Llosa es un gran intelectual, ¿no? Es un gran intelectual, es un premio Nobel de Literatura, pero eso quiere decir que no se puede equivocar y que todas sus opiniones y todas sus sugerencias son correctas, no. La ONU, creemos mucho en las instituciones también, ¿no? La ONU le dio el permiso a Estados Unidos de atacar Irak, de invadir Irak, de hacerle la guerra a Irak, porque supuestamente habían encontrado armas químicas y mostraron en conferencia de prueba un frasquito donde supuestamente había evidencia de armas químicas. Y después de que Estados Unidos atacó Irak y destruyó Irak, la ONU, años después, dijo que estaba equivocada y que se dieron cuenta luego de que las pruebas que ellos tenían no eran ciertas, no eran correctas, cuando ya Estados Unidos había destruido Irak. Entonces, hasta una institución como la ONU se puede equivocar. Entonces, el hecho de que lo diga la ONU, el hecho de que lo diga la OMS, el hecho de que lo diga la directora, el hecho de que lo diga el presidente, el papa, significa que es verdad. No. ¿Cierto? O que lo diga la Biblia, o que lo diga Aristóteles, como en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, ¿cuáles eran las dos autoridades que tú no podías contradecir? La Biblia y Aristóteles. Si lo había dicho Aristóteles, tenía que ser cierto. Si estaba escrito en la Biblia, tenía que ser cierto, porque era la palabra de Dios. No podías contradecirla. ¿Cierto? Entonces, es eso, ¿no? ¿No? ¿Qué es el José Joaquín? ¿Prefirió eso que Castillo? Si no pudimos reconocerlo. Sí, claro. Borges y eso tiene una posición política, ¿no? Puede estar equivocado, ¿no? Pero es consecuente con sus ideales en general. En general, sí. Ya. Ahora vamos a ver otras falacias, menos conocidas que las que ya vimos, que tú ya las debes conocer, pero son interesantes y algunas de estas han venido en exámenes de admisión. Algunas de estas han venido en exámenes de admisión. Mira, vamos a ver primero el Ad Antiquitatem y Ad Novitatem juntos, ¿ya? Porque uno es lo opuesto del otro, pero los dos son falacias. El Ad Antiquitatem apela a la antigüedad de algo para plantear que es correcto o bueno. es decir, como esto tiene mucho tiempo, ¿no? Es muy antiguo, es una costumbre muy antigua, es una tradición, se tiene que mantener, está bien que sea así. Por ejemplo, las corridas de toros o las peleas de gallos, es una tradición. ¿Cómo vamos a renunciar a una tradición de tanto tiempo? Hay que cuidar nuestras tradiciones, ¿no? Cierto, claro, tú también podrías decir, bueno, en la tradición de los sacrificios humanos, los antiguos peruanos o los antiguos aztecas o mayas sacrificaban seres humanos, entonces también tendríamos que seguir sacrificando seres porque es una costumbre muy antigua, ¿no? No tiene sentido. Hay muchas cosas que tienen mucho tiempo de duración, mucha antigüedad, mucha tradición, pero no necesariamente son buenas, ¿no? La cuestión sería ver ¿es bueno realmente? ¿Qué tan bueno es? Para que se justifique que se siga haciendo, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, antes también había los matrimonios, bueno, hasta ahora hay en algunos lugares, ¿no? Los matrimonios por acuerdo, ¿no? Por beneficio, por conveniencia, ¿no? Entonces como era una costumbre muy antigua debería seguir siendo así, no necesariamente, ¿no? Que algo sea antiguo, ¿no? ¿Sí? Lo hace correcto. El ad novitatem es lo opuesto, es decir, no se apela a la antigüedad sino a la novedad. Como es nuevo, como es reciente, como es más moderno, está bien que se haga así. Es mejor porque es más moderno, porque es más nuevo, ¿no? Entonces, eso también es incorrecto porque hay cosas nuevas, novedosas, que no necesariamente son mejores que las antiguas, o sí. Incluso en la tecnología, ¿no? Tú a veces ves que sacan un modelo nuevo de un auto, un modelo nuevo de un celular y a veces los modelos nuevos, las versiones supuestamente mejores, mejoradas, nuevas, no son tan buenas como las antiguas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. No todo lo moderno y nuevo es mejor que lo antiguo, ¿no? Igual que no todo lo antiguo es mejor que lo nuevo. A ver, Nayeli dice, ahora vamos a ver la pregunta, ¿ya? Dice, fue en aquella noche de la reunión del Club de Ciencia Moral de Cambridge que Popper con la espada desenvainada comenzó su exposición negando que la función de la filosofía fuera a resolver adivinanzas y empezó a enumerar una serie de asuntos que constituían típicos problemas filosóficos. Cuando Wittgenstein, irritado, lo interrumpió alzando mucho la voz, pero Popper a su vez lo interrumpió también tratando de continuar su exposición. En este momento Wittgenstein cogió el atizador de la chimenea y lo blandió en el aire para acentuar de manera más gráfica su airada refutación en las críticas de Popper. Bertrand Russell intervino con una frase perentoria, Wittgenstein, suelte usted inmediatamente ese atizador. Todavía con el atizador en la mano, Wittgenstein aulló en dirección a Popper. A ver, deme usted un ejemplo de regla moral a lo que Popper respondió, no se debe amenazar con un atizador a los conferenciantes. Se escucharon algunas risas, pero Wittgenstein verde de ira arrojó el atizador contra las brasas de la chimenea y salió de la habitación dando un portazo. De acuerdo con el pasaje, el debate entre Popper y Wittgenstein provocó que este último, quien no aceptaba que fuera problema, que hubiera problemas filosóficos legítimos, actuara por un razonamiento incorrecto conocido como, claro, este es un adbáculo, claro, porque es una, digamos, una amenaza implícita, ¿no? Porque, claro, si tú estás discutiendo con alguien y agarras un objeto contundente, ¿no? Y comienzas a moverlo mientras estás conversando con la otra persona, obviamente lo que está generando es miedo, ¿no? Lo que estás haciendo es una amenaza tácita o implícita, ¿cierto? ¿Sí? Es un adbáculo, porque hay una amenaza detrás, está bien la clave, es casa, ¿ya? Bien, entonces, mira, ¿se ha entendido, no? At anticuitaten, anovitaten es fácil por las palabras también, Por los términos. Ahora, adcrúmenam, adcrúmenam es cuando se apela al dinero, algo es cierto, debe ser respetado porque lo dice alguien con dinero porque genera dinero, ¿has visto? Elon Musk dice tal cosa, ¿no? Y supongamos que yo critico lo que dice Elon Musk y un seguidor de Elon Musk me dice, ¿y tú cuánto ganas al año? ¿No? O sea, si Elon Musk gana tanto dinero debe ser por algo, ¿no? Debe tener algo de razón, ¿no? O debe tener más razón que tú, ¿no? O la gente que defiende a Acuña, ¿no? Porque dice que es exitoso y que tiene mucho dinero, ¿no? Y cuando alguien se burla de Acuña dice, ¿y tú cuánto dinero tienes? Ah, pero al menos él tiene más que tú, seguro tú no ganas ni la centésima parte de lo que gana Acuña, pero lo criticas, ¿no? Claro, pues ese es un ad crúmena, o sea, como si el dinero fuera el factor fundamental para tener la razón. ¿Necesariamente que tienen más dinero tienen la razón? ¿O porque algo genera dinero es mejor? No, no, porque hay muchas cosas ilegales, inmorales que generan dinero. Si yo me agarro el dinero como principal factor para decir que tengo la razón de algo, entonces, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cierto? Bien, ese es el ad crúmena. Siguiente, del espantapájaros o del hombre de paja. La falacia del hombre de paja o espantapájaros, ¿en qué consiste? Mira, lo que hace es distorsionar o ridiculizar la opinión del otro. ¿Sabes por qué se llama hombre de paja? Porque es como que yo distorsiono, así como yo puedo construir un hombre falso de paja, yo agarro tu argumento y lo distorsiono, es decir, lo hago más débil, lo hago con un hombre de paja y me peleo con tu argumento, pero tu argumento debilitado, tu argumento distorsionado, es decir, realmente no me peleo con tu argumento, sino con una versión débil de tu argumento, una versión distorsionada de tu argumento, supongamos que yo digo que no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ni siquiera en casos de violación, en ningún caso, y una persona que sí está a favor de la pena de muerte podría decirme, pero ¿cómo no vas a estar a favor de la pena de muerte? Yo creo que sí debería haber pena de muerte para los casos de violación hacia los niños, por ejemplo, cuando hay violadores y yo les digo, no, pero no estoy de acuerdo porque considero que se puede castigar a un inocente y eso es peor o porque tendríamos que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y creo que eso puede traer peores consecuencias y en vez de decirme, no, yo creo que no por esto, por esto, por esto, en vez de refutar mi argumento, ¿qué hace? Dice, ah, ya, o sea, que a ti te parece bien que violen niños, por ejemplo, ¿no? Claro, tergiversa el argumento, lo distorsiona, lo ridiculiza, lo rebaja, ¿por qué? Porque haciendo eso es más fácil rebatirte, ¿te das cuenta? Entonces, no se está peleando con tu argumento, está atacando una versión debilitada de tu argumento y yo puedo decirle, no, pero yo no he dicho que está bien que violen niños, yo no estoy a favor de los violadores porque también te puede decir, ah, o sea, que tú estás a favor de los violadores, no, no he dicho eso, ¿te das cuenta? Pero de esa forma aparentemente gana la discusión, ¿te das cuenta? Claro, y una persona que no se da cuenta de que es una falacia puede darle la razón a esa persona, ¿te das cuenta? Ese es un hombre de paja o espantapájaros, mira, te voy a poner otro ejemplo, acá tengo una imagen, este es el Antiquitate, ¿no? Que vimos hace un momento, el Adcrúmena, ¿no? Acá en inglés, entonces, si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico? ¿no? Debes haber visto ese tipo de comentarios en redes, ¿no? Si eres tan inteligente, entonces, ¿por qué no eres millonario, ¿no? Sí, el Adcrúmena. Este es el hombre de paja, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tú no quieres firmar o no quieres aceptar, ¿no? Este, hacer una actividad o algo a favor, tal cosa. Ah, ya, entonces, si no lo haces, ¿qué significa? Que no, que estás en contra de nosotros o te gusta la guerra, ¿no? No he dicho eso, simplemente no puedo, no quiero en este momento o no estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. Eso no me pone tampoco en la posición contraria, ¿no? Sí. Ya. Bien. Ahora, ¿qué otro tenemos? De petición de principio. Ah, la falacia de petición de principio, ¿ya? O petitio principi, ¿ya? Esta ha venido también al examen de admisión, ¿ya? asume la verdad de lo que aún no se ha demostrado, se pone la conclusión como premisa. Es decir, mira, en un argumento, todo argumento tiene que tener premisas y conclusión, o al menos una premisa también puede tener, una premisa y una conclusión. Por ejemplo, yo puedo decir, yo creo que Mario debe ganar más dinero. Y esa es mi conclusión, ¿ya? ¿Por qué? Ah, porque Mario se esfuerza mucho en su trabajo y es una persona muy competente, ¿ya? Entonces, como Mario es una persona que se esfuerza y es competente, entonces debe ganar más. ¿Te das cuenta? Premisa, conclusión, ¿ya? Pero en el caso de la petición de principio, no se desestructura, sino que la premisa es al mismo tiempo la conclusión, solamente que dicha de otra forma. Mira, o sea, no me está explicando, no me está dando una razón verdadera la premisa, sino que lo que dice la premisa es lo mismo que dice la conclusión. Acá, mira, mi libro dice la verdad, supongamos, ¿no? Que alguien dice, mi libro dice la verdad. ¿Y por qué dice la verdad? Porque acá dice que dice la verdad. ¿Se entiende? ¿Sí? Mi libro dice la verdad. ¿Y por qué dice la verdad? Ah, ¿por qué? Acá dice que dice la verdad. ¿Cómo se escribe en latín que petición de principio? Ahí, acá lo voy a poner ya. Así, petitio principio, petitio principio, ¿ya? Petición de principio. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O por ejemplo, ¿y por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Porque acá dice, acá en el Génesis dice que esta es la palabra de Dios, supongamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un razonamiento, si te das cuenta, circular. Porque no estoy dando una razón, estoy apelando al mismo, a la misma conclusión, a la misma fuente para decir que es la verdad. No tiene sentido, ¿no? ¿Te das cuenta? No tiene sentido. ¿Ya? Es un razonamiento circular. Se crea un círculo vicioso. Se crea un círculo vicioso. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos también el falso dilema. ¿Cuál es el falso dilema? Pone dos opciones como las únicas posibles. Es decir, ¿es esto o es esto? No tienes más opción. Cuando en realidad, en la vida real, generalmente, tenemos más de dos opciones. Entonces, el falso dilema te plantea una situación en la que tienes que optar por una o por otra alternativa, como si solamente fueran posibles dos alternativas. Por ejemplo, este, ¿no? Este sería un falso dilema. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos a mi casa? ¿Acaso solamente hay dos opciones? No, no. Hay otra opción. No quiero nada. Simplemente, no sé, es casi punto, ¿no? Pero se plantea como si fueran dos nada más, lo cual es mentira. Por eso es una falacia. ¿Te das cuenta? Es una falacia. Luego, tenemos esta que también es interesante. Generalización. ¿Me escucha? Heidi dice, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, ¿no? Quizás es tu audio o algo has apretado. Ya. Sí, quizás tienes que actualizar, ¿no? Quizás tienes que actualizar. Ya. Generalización apresurada, ¿ya? Mira, esta es bien común también. Es súper común y esta también ha venido en examen de emisión. Cuando dices, ah, mira, como este caso es así, todos los casos son así, ¿no? Mira, hay una plaga de ovejas negras y te enfocas en una oveja, ¿no? Como prueba de que es la mayoría o que son todos así. Por ejemplo, esto pasa mucho en los medios de comunicación también. Yo recuerdo, mira, yo no estoy a favor completamente, creo que tienen algo de razón con este grupo de Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Me parece que hay gente ya muy conservadora, muy radical. pero sí me pareció incorrecto lo que hicieron hace varios años. Hubo una marcha de Con Mis Hijos No Te Metas, así ya bastantes años y los medios de comunicación enfocaban y entrevistaban a las personas que se notaba que eran más radicales, ¿ya? Más radicales. A ellos. Y eso lo ponían como ejemplo de las personas que iban a la marcha y no todas las personas que apoyan esa marcha o que tienen esa perspectiva son así de radicales, pero justo a ellos como para mostrar que así son todos, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de los sanmarquinos, Cuando hay alguna protesta, algún reclamo y todo, ¿a quiénes se enfocan? Obviamente, pues, a los que están quemando llantas, ¿no? Están, tomaron la facultad, están encapuchados a ellos, dicen, ah, todos los sanmarquinos son violentos. Enfocan a 2, 3, 4, 10, 15 y dicen, ah, todos los sanmarquinos son así, meten a todos en el mismo costal, ¿sí o no? Todos son rojos, todos son de izquierda, todos son, este, revueltosos, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Y no es así, o sea, pueden ser 5, 10, 15, pero ¿cuántos estudiantes en la universidad hay? Miles. Enfocas 2, 3 y dices, todos, ¿no? Eso es muy común, ¿no? La generalización. Todos los peruanos son así, todos los, de la sierra son así, o todos los venezolanos son así, ¿no? Claro, hay mucha gente que tiene ciertos rasgos, pero tú no puedes decir que todos son así, a partir de 1, 2, 3 o 10 personas, ¿no? Que tengan esa característica. A ver, Mariela dice, ¿en qué se diferencia falso dilema de falacia del hombre de paja? Ah, en que la falacia del hombre de paja lo que hace es distorsionar el argumento de la persona. Ojo, el argumento de la persona. Repito, por ejemplo, en falacia del hombre de paja, yo digo, no estoy a favor de la pena de muerte en ningún caso, ni siquiera en los casos de violación, ni siquiera en los casos de violación, porque creo que eso puede traer más consecuencias negativas, es más negativo que positivo, pueden acusar a un inocente, etcétera. Y tú, supongamos que no estás de acuerdo con eso, tú si quieres la pena de muerte, me dices, ah, ya, o sea que tú defiendes a los violadores. No. ¿Qué estás haciendo? Estás distorsionando, estás cambiando mi versión. Estás distorsionando mi versión, ¿por qué? Porque si ridiculizas mi versión, si distorsionas mi versión, es más fácil atacar lo que yo digo. O sea, no estás enfrentándote a mi argumento verdadero, sino que estás debilitando mi argumento, distorsionándolo para que sea más fácil refutarlo. En cambio, en el caso del falso dilema, te pone dos opciones como únicas opciones posibles. Vamos a poner otro ejemplo para que quede claro, ¿ya? En el falso dilema, por ejemplo, podría ser lo siguiente. Yo digo, ¿eres de derecha o eres de izquierda? No hay otra opción. ¿Necesariamente no hay otra opción? ¿Tienes que ser sí o sí de derecha o sí o sí de izquierda? No. ¿Sí o no? No necesariamente. El hecho de que no apoyes a Dina significa que eres castillista o el hecho de que apoyes a Castillo significa que no. no. ¿No? O el hecho de que estés en contra de tal significa que, por ejemplo, ¿no? El hecho de que criticas el fujimorismo te hace rojo, como algunos dicen, ¿no? O progre, como algunos dicen, de manera peyorativa. No. ¿Sí o no? ¿No? O que no seas de izquierda te vuelve, no sé, pues conservador, ultraconservador, fascista. No. ¿Cierto? Ese es el falso dilema. Cuando pones dos opciones como si fueran las únicas posibles. ¿Sí? ¿De derecha o de izquierda? ¿Sí? Ese es el falso dilema. Ya, generalización apresurada, eso ya se entendió, es fácil. Este vino en examen de admisión, no con este ejemplo, pero sí de otra forma. A ver, mira, escuché la canción Amor del CD llamado Azul y es bella. Estoy segura que todo el CD debe serlo. Es decir, a partir de un componente, digo que todo el conjunto, ¿no? O mejor dicho, así como ese componente es todo, el todo debe ser igual que el componente. Se parece a generalización apresurada, se parece, pero en este caso son como suma de individuos. Mira, generalización apresurada son suma de individuos, independientes unos de otros, de alguna manera. Pero acá no son individuos, sino que es la parte y el todo. Esto vino, si te acuerdas, de esta forma en examen de admisión. decía, mira, decía, como la Tierra es esférica, la Luna es esférica, el planeta Marte es esférico, entonces eso significa que todo el universo debe ser esférico. ¿Sí? Como la parte o las partes tienen esta característica, entonces significa que el todo, ¿no? que abarca esas partes también debe tener esa característica. Como esta canción es bella, entonces todo el disco es bello. ¿Sí? Esto, no, este es ejemplo de, esta no es generalización apresurada, esto cómo se le llama, falacia de composición. Composición. Espérate, acá. ¿Ves acá abajo? Falacia de composición. Es otra, es diferente. Justo en el examen venía entre las claves, falacia de generalización y falacia de composición. La clave es composición. ¿Por qué? Porque transfiere propiedades de los elementos a un conjunto. ¿Sí? Transfiere las propiedades de los elementos de un conjunto al todo. Repito, la pregunta que vino, como la Tierra es esférica, la Luna es esférica, Marte es esférico, entonces el universo debe ser esférico. ¿Te das cuenta? Como los elementos que componen el universo son esféricos, entonces el universo que es el todo debe ser esférico. Repito, mira el ejemplo de acá. Como esta canción es bella y esta canción es un componente del CD, es uno de los, de las partes del CD, entonces el CD en su conjunto también debe ser. ¿Necesariamente es así? No. Otro ejemplo, esa es composición, otro ejemplo de composición, como el timón de este carro es de madera, el asiento de este carro es de madera y el chasis de este carro es de madera, todo el carro es de madera, ¿correcto o incorrecto? El hecho de que tres o cuatro partes del carro sean de madera significa que todo el carro es de madera, no necesariamente, no necesariamente, esa es composición, ¿te das cuenta? Porque se está hablando de los componentes, es como que la característica de los componentes se transfieren al todo, que es un conjunto, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero son conjuntos diferentes, en cambio en el caso de generalización son individuos, individuos, ¿sí? Individuos, ¿te das cuenta que es diferente? Se parecen, claro, pero por eso es que pusieron el examen de admisión, muchos cayeron y pusieron generalización anticipada, no es igual, voy a retroceder para que te des cuenta de nuevo, generalización apresurada, tomas un individuo, dos individuos o tres individuos y dices todo el conjunto de individuos son iguales, el conjunto de individuos son individuos, claro, tú puedes verlo como parte y todo, pero no es parte componente en el sentido de que en el caso de sí son cada uno, o sea, el CD es todo un total y el CD es parte necesaria de ese CD, o sea, no hay forma de cambiarlo, mira, acá te voy a poner la teoría para que te des cuenta, falacia, generalización anticipada apresura, se generaliza a partir de algunos casos, casos individuales, parto de uno, dos, tres casos individuales y digo hay a todos los individuos son así, en este caso digo transfiere las propiedades de los elementos de un conjunto a un todo, un todo, elemento de un conjunto, canción, todo, CD, todo, CD, en el otro caso que te puse, ¿no?, que vino en el examen de admisión, la Tierra es esférica, la Luna es esférica, Marte es esférico, entonces todo el universo es esférico, ojo, no estoy diciendo todos los planetas son esféricos, fíjate, estoy diciendo todo el universo es esférico, ¿te das cuenta? Todo el universo es esférico, ¿sí?, falacia de composición, ¿sí?, hay sutilezas, hay, no es tan fácil, ¿no?, pero si te pones más detallista te das cuenta de que sí hay diferencia, no es igual, y falacia de la causa falsa, falacia de la causa falsa, cuando considero que un hecho es la causa del otro porque uno se da antes que el otro, es decir, hay dos eventos, hay dos eventos, y yo conecto, y creo que tienen conexión, y por lo tanto digo que uno es la causa del otro, por ejemplo, canta el gallo, y después de que canta el gallo, sale el sol, entonces digo, ah, ya, entonces el sol ha salido porque el gallo ha cantado, el gallo es la causa de que sale el sol, ¿el sol sale porque el gallo canta? No, no, pareciera que hay conexión, pareciera, pareciera que hay conexión, ¿no?, lo primero canta el gallo y luego sale el sol, entonces sale el sol porque el gallo canta, el canto del gallo es la causa, la razón de que sale el sol, te voy a poner otro, ¿ya?, te voy a poner otro, a ver, eso también quizás te ha pasado alguna vez, a ver, imaginemos que tú estás en tu casa y hay un partido, ¿ya?, hay un partido de la selección y tú vas a ver en tu sala, casi nunca vas, ¿no?, te sientas a ver ahí el partido y justo Perú pierde, ¿no?, y ya dos o tres veces ha pasado lo mismo, que tú que casi nunca ves, te sientas a ver y pierde y tu papá te mira, tu mamá te mira, como tu hermano y te dice, oye, siempre que tú ves el partido, la selección pierde, entonces es tu culpa, es tu culpa de que la selección pierde, ¿no?, ¿se entiende?, tú eres la causa, como pasa que tú ves y luego pierdes la selección, tú eres la causa de que pierdas, es una coincidencia, ¿puede ser una coincidencia o no?, sí, sí, claro, o es como, supongamos ya, yo uso el color verde y cada vez que uso el color verde me pongo una camiseta verde, me pongo un short verde, me pongo un pantalón verde, una cartera verde, siempre que tengo algo verde, la selección pierde, ah, ya, entonces la causa de que la selección pierde es que yo use algo verde, no, no, ¿te das cuenta?, uno no es causa del otro, claro, nuestra mente hace la conexión y dice, ah, esto tiene que ser la causa, entonces ahí se crean, ¿qué cosa?, se crean estas supersticiones muchas veces, ¿no?, ocurre una cosa y luego ocurre otra, por ejemplo, la sal, ¿no?, se cae la sal y luego de que se cae la sal se tropieza tu mamá, dices, no, la culpa la tiene la sal, ¿no?, la, que la sal se me haya caído es lo que me ha causado que yo me haya tropezado, ¿cierto?, y no tiene nada que ver, ¿cierto?, entonces esa es la causa falsa, cuando conectamos dos hechos y a uno le atribuimos la causa de ser, ¿no?, de la otra, ¿no?, o sea, un hecho lo consideramos causa del otro, como si hubiera una conexión, cuando puede ser una mera coincidencia, generalmente es una mera coincidencia, ¿cierto?, ¿ya?, entonces, claro, o yo me pongo, ponteo un sombrero, nunca me pongo un sombrero, y justo el día que pongo un sombrero, llueve, y yo digo, ah, mira, primera vez que me pongo, ¿qué coincidencia?, ah, debe ser, quizás hay una conexión ahí, ¿no?, la causa que haya llovido es que yo me puse sombrero, ¿no?, ya, ¿qué están compartiendo ustedes ahí?, ya chicos, entonces, esa es la última, ojo que la causa falsa ha venido en examen de admisión, ¿ya?, la falacia de causa falsa ha venido en examen de admisión, voy a compartir ahora la práctica, ya, la parte práctica, a ver, ya, ay, perdón, estoy volviendo a ponerla, ay, acá está, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, Ariana, disculpe, ¿explico falacia naturalista?, ah, ya, no, no he explicado falacia naturalista, ya, vamos a aprovechar, ¿ya?, a ver, la falacia naturalista, es la siguiente, si es una, es una buena pregunta, a ver, voy a poner mi cámara un ratito, para que sea más didáctico, ¿ya?, porque a veces puede ser un poco difícil de entender, mira, la falacia naturalista tiene que ver con lo siguiente, es una falacia que se estudia en ética, porque en ética hay que saber diferenciar una cosa, la ética estudia lo que debe ser, ojo, lo que debe ser, cómo deben ser las cosas, por ejemplo, yo debo ser solidaria, ¿no?, debemos ser solidarios, debemos ser honestos, debemos ser, no sé, justos, ¿no?, la ética nos dice cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, ¿cierto?, cómo debemos actuar, cómo debemos relacionarnos con nosotros, ahora, una cosa es cómo deben ser las cosas, que es lo que estudia la ética, y otra cosa es cómo son las cosas, ¿o no? Por ejemplo, ¿tú has escuchado esto de que el hombre es egoísta por naturaleza? Hay mucha gente que parte de esa idea, ¿no?, ¿cierto?, el hombre es egoísta por naturaleza, ya, mira, si el hombre es egoísta por naturaleza, y yo creo que lo natural es lo bueno, alguien tendría que decir, bueno, si el hombre es egoísta por naturaleza, entonces no tiene nada de malo que el hombre sea egoísta, ¿o no? El hombre es cruel por naturaleza, entonces si el hombre es cruel por naturaleza, ¿qué de malo tiene que el hombre sea cruel? Deberíamos permitir que los hombres sean crueles porque es su naturaleza. Te voy a poner otro ejemplo para que te des cuenta que no hay coherencia, pero ¿cómo pensamos que sí tiene coherencia cuando lo abordamos desde otro punto de vista? Por ejemplo, mira, a ver, tú has escuchado esto de que el hombre es polígamo por naturaleza, ¿no?, que hay una serie de estudios que dicen que el hombre es polígamo, ya, una cosa es la naturaleza, supongamos que es cierto, ya, que el hombre es polígamo por naturaleza, eso significa que el hombre tiene que ser polígamo porque así está en su naturaleza, que está bien que sea polígamo, ¿no?, ¿por qué?, porque una cosa es, ¿no?, lo que es, y otra cosa es lo que debe ser, una cosa es el ser, y otra cosa es el deber ser, ¿se entiende?, que el hombre sea cruel no significa que tenga que ser cruel, y que está bien que sea cruel, que el hombre sea polígamo por naturaleza, no quiere decir que lo mejor es que sea polígamo por naturaleza y que deba ser así, ¿se entiende?, entonces hay que distinguir esas dos cosas, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser, el problema se da cuando creemos que está bien que seamos como nuestra naturaleza es, por decirlo así, entonces, te voy a poner un ejemplo, hay personas, tú debes haber escuchado, ¿no?, que dicen, la homosexualidad es mala porque en la naturaleza hay macho y hembra, en todas las especies hay macho y hembra, y la homosexualidad es antinatural, es decir, va en contra de la naturaleza, de lo que es, entonces, como va en contra, está mal, porque se tiene que hacer las cosas conforme a la naturaleza, es incorrecto, porque, repito, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser, ahora, ojo, lo contrario también es incorrecto, es decir, la homosexualidad es natural, porque en el mundo natural, en el mundo animal, encontramos varios casos de homosexualidad, no sé si has visto, ¿no?, y te dicen, no han visto ustedes y pasan videos, ¿no?, de perritos que están ahí montándose machitos, ¿no?, y dices, pero hay muchos casos de homosexualidad en la naturaleza, la homosexualidad es natural, y si es natural, no tiene nada de malo, si es natural, no tiene nada de malo, no, porque una cosa es lo que es, y otra cosa es lo que debe ser, el hecho de que sea así, no quiere decir que tenga que ser así, ¿se entiende?, entonces, repito, la falacia naturalista, la cometen aquellos que dicen que la homosexualidad está mal, porque es antinatural, y aquellos que dicen que la homosexualidad está bien, porque encontramos casos de homosexualidad en la naturaleza, los dos cometen la falacia naturalista, porque están confundiendo lo que es, con lo que debe ser, no sé si se entendió, se entendió creo, ¿no?, los dos, por distintas razones, cometen la falacia naturalista, ¿ya chicos?, ¿sí?, los que defienden y los que atacan la homosexualidad con la premisa de que hay que hacerle caso a la naturaleza, están equivocados, los dos, ¿ya?, entonces, a ver, ¿cuál sería un buen argumento?, es que precisamente la cuestión es que no deberíamos mezclar las dos cosas, ¿no?, yo creo que ya el tema, el argumento debería ir más por el lado político, ¿no?, ¿qué es lo más conveniente?, ¿qué es lo más adecuado?, ¿qué es un tema ético también?, ¿qué es lo que más conviene a la sociedad?, ¿qué es lo que más conviene a un país?, ¿qué es lo que más conviene a la humanidad?, ¿no?, algunos dicen conviene más la homosexualidad porque nos estamos sobrepoblando, algunos creen eso, yo no creo que nos estemos sobrepoblando y no creo que sea un buen argumento, ¿no?, pero hay algunos que opinan así, ahora habría que ver si es mejor no seguir creciendo poblacionalmente, ¿no?, limitarnos en nuestro crecimiento poblacional o lo contrario, ¿no?, porque muchos asumen que la Tierra está sobrepoblada, pero eso es mentira, no hay sobrepoblación, hay muchas partes del planeta que no están pobladas, muchísimas, y no solamente partes que no, donde no se puede poblar, sino partes que bien podrían ser pobladas por el ser humano, pero bueno, ya esa es otra discusión, a ver, ese Firulay se está confundido, dice José Joaquín, a ver, no, claro, Ashley dice, o sea que porque la Tierra está sobrepoblada tengo que ser, no, lo digo porque hay gente que dice que está bien la homosexualidad, porque hace que haya menos población, y eso es bueno para la ecología, porque tenemos un planeta sobrepoblado, ¿no?, hay gente que argumenta de esa forma, ¿no?, y bueno, yo no estoy de acuerdo particularmente, pero bueno, en fin, ya, vamos a, ahora sí, a resolver las preguntas, ¿ya?, vamos a resolver las preguntas, luego crean ahí su chat de WhatsApp y se ponen a discutir, a debatir entre ustedes, ¿ya?, y voy a decir a pelear, pero no, ya chicos, a resolver las preguntas, a ver, uno dice, Andy le dice a su amigo Nelo, al fondo de sitio es el mejor programa de la televisión peruana, si no fuera así, ¿por qué ocupa el primer lugar en el rating nacional? Nelo Absorto lo propone, al fondo de sitio es el mejor programa de la televisión peruana, ¿por qué ocupa el primer lugar en el rating nacional? Claro, ¿por qué ocupa el primer lugar en el rating nacional? Porque todo el mundo lo ve, ya, pero el hecho de que todo el mundo lo vea, significa que es el mejor programa de televisión, claro, es un ad populum, muy bien, ad populum, dado, ad populum, muy bien, dos, Frege tenía el objetivo de alcanzar un lenguaje formal para el pensamiento puro, y no podía lograr aquello desde una perspectiva psicologista, puesto que, según esta postura, a ver, recuerda lo siguiente, en lógica, cuando se habla de lógica, se considera que la lógica es un instrumento que nos permite representar el pensamiento, ¿ya? La lógica es un instrumento que se relaciona con el lenguaje, ¿no? Que es un tipo de lenguaje, que permite expresar el pensamiento puro, dice acá, fíjate, pensamiento puro, ahora, si es puro, no puede ser subjetivo, ¿sí o no? Tiene que ser objetivo, ¿ya? Ahora, dice, y no podía lograr aquello desde una perspectiva psicologista, claro, porque una perspectiva psicologista es subjetivista, psicologista significa que tú crees que tus conceptos provienen de tus estados mentales, ojo, ¿ya? Ya. Entonces, la psicología considera que el concepto, las ideas, los conocimientos provienen de estados mentales, pero el estado mental es algo individual, particular, personal, subjetivo, y si yo quiero crear un lenguaje formal para un pensamiento puro, lo que estoy buscando es algo parecido a la matemática, ¿o no? La lógica es una forma de entender la estructura y la forma del pensamiento, la matemática es universal, la lógica también tiene que ser universal, entonces no se puede basar en la psicología, porque la psicología busca comprender al individuo, ¿sí o no? ¿cuál sería la clave? A ver, según esta postura, a ver, no podía lograr aquello desde una perspectiva psicologista, puesto que según esta postura, ¿las emociones transgreden la concepción formalista? ¿Trasgreden la concepción formalista? ¿Eso es lo que plantea la perspectiva psicologista? No. La teoría psicologista, o la perspectiva psicologista, perdón, según la perspectiva psicologista, ¿las emociones transgreden la concepción formalista? Claro, es al revés, porque no es la perspectiva psicologista la que plantea algo, sino es, ¿qué es lo que plantea la perspectiva psicologista? Que no calza con el lenguaje formal de la lógica, que busca un pensamiento puro, es decir, universal, igual que la matemática. Para la perspectiva psicologista, los significados y los conceptos son entidades mentales privadas, privadas. Para la perspectiva psicologista, recuerda, para la psicología, los conceptos provienen del sujeto, el sujeto es el individuo, pero ¿cómo universalizas el individuo? ¿Qué estudia la psicología al individuo? ¿O no? ¿Qué estudia la psicología? Los procesos mentales del individuo, que son privados, ¿Y cómo lo que es privado y subjetivo lo vuelvo universal y objetivo? No hay forma. Por eso la base no puede ser la psicología. Es imposible. Es imposible. es casa. Dos es casa. Recuerda que la lógica es vista como la matemática y la lógica no puede partir de una fuente subjetiva, particular como el individuo. Es formal como la matemática es formal como la matemática. Tres. Claro, obviamente es un adómine, ¿no? Porque ataca o critica al defecto, ¿no? De la persona, pero no ataca su argumento o no valora su producción, ¿no? ¿Sí? No critica su obra, sino que critica a la persona. Ajá. Tres árboles. Cuatro. Quine, en una de sus clases, planteó lo siguiente. Consideremos y analicemos el enunciado. ¿Esta oración es falsa? Luego siguió explicando. Fíjate, Esta oración es falsa. Luego siguió explicando. Si suponemos que esta afirmación es verdadera, ¿sí? O sea, que la oración es falsa, entonces lo que dice es verdadero. Claro. Ya que la oración afirma que es falsa, entonces debe ser falsa. Por tanto, si suponemos que es verdadera, alcanzamos una contradicción. Pero si suponemos que la oración es falsa, entonces lo que afirma debe ser falso, ya que afirma que la oración es falsa. Entonces la oración debe ser verdadera. De nuevo, si suponemos que es falsa, alcanzamos una contradicción. ¿Podemos deducir que Cuen aborda el tema de...? Pero es fácil, no se mareen. A ver, ¿qué está pasando? Dice, esta oración es falsa. Si asumimos que la oración dice la verdad, es decir, que es falsa, entonces es verdad, entonces no es falso. Claro, parece tragar lenguas. ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se llama a una afirmación que se autocontradice, que no hay solución, que no se puede afirmar ni su verdad ni su falsedad? Claro, es una paradoja, pues. Es una paradoja. ¿Por qué se marean? Se ponen a llorar. Sí, pues así es la filosofía. Te hace llorar. Es bonita, pero te hace llorar. ¿No? Como la tóxica, como la tóxica. Ya. Cuatro casas. Cuatro casas. Cuatro casas. Ya. O como el tóxico también, ¿no? Vamos a las cinco. Así me gusta, dice Rubí. Ya, cuatro casas. Vamos a las cinco. A ver. Se encuentra su yen con su amiga Mercy y le cuenta lo siguiente. El burro de mi hermano no quiere comer por más que le hemos dado lo mejor. El burro de mi hermano no quiere comer por más que le hemos dado lo mejor. A ver. Acá, ya. Este tipo de filosofía no lo hemos revisado, pero, pero, acá tienes que tener en cuenta lo siguiente. No puede ser ad báculum, obviamente. No puede ser ad hominem. No puede ser ad misericordiam. O sí. Ninguna de las tres. Entonces, ¿por qué esto es una falacia de alguna forma? Porque hay una ambigüedad de lenguaje. Si te das cuenta, lo que dices, el burro de mi hermano. Cuando yo digo el burro de mi hermano, se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Es ambiguo. O estoy diciendo que mi hermano es un burro, o estoy hablando de una mascota que tiene mi hermano que es un burro, ¿no? O un animalito que tiene mi hermano que es un burro. Entonces, eso es una falacia por ambigüedad. Se da una, un error por la ambigüedad del lenguaje. Ahora, ahí el tema es, ¿qué es? ¿Anfibología o equívoco? Vamos a repasar eso. ¿Anfibología o equívoco? Claro, si tu hermano es un burro o si tiene un burro. Claro, es ambiguo. Puedo interpretarlo de las dos formas. Pero, ¿cuál de las dos es? Es anfibología. Muy bien, anfibología. Profesora, ¿cuál es la diferencia con equívoco? No me acuerdo. ¿Qué es el equívoco? El equívoco, ¿sabes cuál es? Nunca te olvides. Cuando tienes dos opciones, o mejor dicho, cuando tienes, cuando en el razonamiento aparece dos palabras, o mejor dicho, la misma palabra dos veces. La misma palabra dos veces. El ejemplo que siempre pone la prece es el siguiente. Juan es heroína. La heroína es dañina. Por lo tanto, Juan es dañina. Mira, en ese razonamiento aparece la palabra heroína dos veces, pero con dos significados diferentes. Repito, premisa uno, Juan es heroína. Premisa dos, la heroína es dañina. Conclusión, Juan es dañina. Es diferente este caso. ¿Por qué? Porque en el equívoco siempre aparece la misma palabra dos veces, pero en cada caso con significado diferente. Diferente. Y eso hace que yo saque una conclusión equivocada. Saco una conclusión equivocada. En este caso, la palabra que me genera duda, lo que me hace dudar a qué se refiere, es la palabra burro. Porque no sé si se está refiriendo al animal o si me estoy refiriendo a mi hermano, que es un burro, ¿no? Es tonto. O sea, el otro significado. Pero acá la palabra burro, que es la que me genera duda, aparece una sola vez. ¿Y qué es lo que me hace no estar seguro de a qué se refiere? ¿Qué es lo que me genera duda? La estructura. La estructura de la oración. Es decir, la estructura gramatical. ¿Se entiende? La estructura gramatical. Te pongo otro ejemplo de anfibología, ¿ya? No sé si has visto, esto pasa mucho en los anuncios. Has visto que ponen a veces, yo he visto a veces, ¿no? Que dicen, se vende cuna para niño de madera. Se vende cuna para niño de madera. ¿A qué se están refiriendo? Que se vende, que la cuna es de madera. Se supone, ¿no? Porque no va a ser para un niño de madera. Claro, pero se puede prestar error, claro. A una, ¿no? A una ambigüedad. A Pinocho, claro. Para Pinocho. ¿Te das cuenta? Una vez también vi que decía, se vende silla de ruedas para ancianos de Estados Unidos. Se vende silla de ruedas para ancianos de Estados Unidos. Y tú decías, ya, ¿la silla de ruedas es de Estados Unidos o solamente para ancianos de Estados Unidos? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que hace que yo no entienda bien el mensaje? La estructura. Está mal escrito. O sea, está mal organizada la estructura de la oración. ¿Se entiende? Sí. Sí, claro. Alquilo casa con baño a 10 cuadras de la plaza. También, ¿no? Alquilo casa con baño a 10 cuadras de la plaza. También, claro, puede confundir, ¿no? Ajá. A ver, dice Rubí. Yo leí el perro de Tayon supera a la gata de Taylor Swift. Claro, también se puede prestar error, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. O la cotorra de mi suegra no para de hablar, ¿no? La cotorra de mi suegra no para de hablar. Esto también lo he escuchado varias veces. ¿No? Ya. Ese tipo de errores, ¿por qué se dan? Por ambigüedad de lenguaje. Por la estructura gramatical. Por la estructura gramatical. Acuérdate. Y cuando la estructura gramatical es incorrecta, es anfibología. Ya, mira. ¿Sabes cómo te lo puedes memorizar más fácil, ya? Piensa, gramática, gramática, estructura gramatical, gramática. O sea, anfibología tiene una G o no, ya. Si tiene una G, es gramática. Si no tiene G, equivoco, no es gramática. O sea, no es la estructura gramatical. Bueno, es lo que se me ocurre. Ya, para que sea más fácil. La G de anfibología es gramática. La estructura gramatical, el orden de la oración está mal. Y por eso confunde, ¿ya? En el equívoco aparece dos veces la misma palabra, ¿ya? Dos veces la misma palabra. Recuerda, ¿ya? No te vayas a olvidar. A ver. A ver. Vamos a las seis. Dice, pensar es un complejo proceso que se inicia con la creación de imágenes mentales en nuestro cerebro. Estas imágenes las integramos, emparejamos, proyectamos o asociamos con nuestros conceptos o esquemas que tenemos memorizados, representándonos las situaciones del mundo y de nosotros mismos en un proceso simbólico que necesitamos estructurar en secuencias. Entonces, necesitamos naturalmente no solo de una memoria en funcionamiento, sino también una conciencia de lo que estamos pensando. Eso es lo que podemos denominar razonamiento. Eso es lo que estudia la lógica, el razonamiento. De esta manera, razonar consiste en producir juicios mediante estructuras. Pero al propio tiempo nos servimos de elementos de enlace, como el verbo ser, o de conjunciones o cuantificadores que nos indican el dominio del que hablamos. Una vez creado un juicio, podemos conectarlo con otro y producir una secuencia causal o deductiva entre ellos. Es decir, encadenando juicios conocidos, podemos llegar a obtener nuevos conocimientos, prever situaciones y tomar decisiones acertadas. Del texto anterior, de acuerdo con el significado de la lógica, se desprende que el pensamiento consiste en... 1 1 Casa, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya, todos de acuerdo. Casa, muy bien. Casa, componer, relacionar y asociar juicios respetando estructuras. Ya, perfecto. Claro, pues se está hablando desde el punto de vista lógico, ¿no? Siete. Luis compara la lógica con una lengua natural como el español y descubre que aquella también tiene semántica y sintaxis, al igual que la lengua española. Luis señala que la dimensión sintáctica es más relevante en el ámbito de la lógica. Claro, ¿recuerda esta diferencia entre verdad y validez? La verdad se refiere al contenido, por lo tanto, tiene un carácter semántico, porque la semántica hace referencia al significado, ¿sí o no? Pero la lógica no estudia el significado de las oraciones, porque la lógica solamente le importa la validez, que es la estructura, la forma, ¿cierto? ¿Sí? Entonces... Elefante, ¿no? Claro, elefante, muy bien. Siete, elefante. Ocho. Gilson señala... Gilson es un intérprete... es un especialista en filosofía, ¿ya? Dice, señala que Boesio fue quien transmitió gran parte de la lógica antigua en sus obras y tratados sobre el silogismo y las proposiciones categóricas, pero también Tomás de Aquino desarrolló la lógica aristotélica. Asimismo, Ocam, que trabajó la lógica proposicional y conoció sus principales reglas de inferencia. En base a los personajes y temas referidos, podemos afirmar que Gilson... Gilson... A ver, ¿a qué es referencia? Habla de Boesio, habla de Tomás de Aquino, ¿no? Ocam... A ver, ¿barco? ¿Explico el origen de sus redes y logismo? No, no es barco. Es elefante. Analiza los aportes de la lógica medieval. Claro, porque está hablando de Boesio, Tomás de Aquino, Ocam, todos ellos son medievales, son pensadores medievales. Desarrolló la lógica aristotélica Tomás de Aquino, claro, en la época medieval básicamente lo que se trabaja es lógica aristotélica, nada más, ¿sí? ¿Sí? Recuerda eso, no hay mayores avances, no hay mayores aportes, ¿ya? Ocho elefantes. Siguiente. Dice... Para analizarlos y nombrarlos pueden sernos muy útiles para evitar caer en ellos, pero no hay una forma mecánica para detectar falacias, ni forma segura de evitar esos riesgos. Evitar las falacias requiere de una constante vigilancia intelectual. Debemos estar conscientes de las muchas diferentes formas en las cuales las falacias pueden presentarse. Tener conciencia de la flexibilidad del lenguaje y de la multiplicidad de sus usos nos ayudará a alejarnos de los usos expresivos del lenguaje cuando no son pertinentes. Conscientes de la multiplicidad de funciones del lenguaje estaremos menos propensos a aceptar una exhortación emocional como si fuera un argumento válido para apoyar la verdad de una conclusión determinada o a tratar de tratar de atacar al adversario como si con eso presentásemos un argumento contra sus puntos de vista. Entonces, a ver, ¿del texto se desprende la idea de qué? A ver, ¿qué idea se desprende del texto? Claro, dado, muy bien. Nueve, dado. ¿Y diez? Identifica la idea que no sea coherente con el texto de la idea, o sea, la clave incorrecta. ¿Cuál es la clave incorrecta de la diez? Nueve, nueve, nueve estado y diez. Claro, casa. ¿Cuál es incorrecta? ¿Cuál es incoherente con el texto? ¿Casa? ¿Las expresiones pasionales pueden ser argumentos válidos en un debate? No. No. No se puede apelar a la emoción, a la pasión como argumento dentro de un debate. Muy bien. Diez casa. Ya, chicos. A ver, por ahí creo que me habían puesto otro ejemplo de equívoco, ¿no? Sí. Otro ejemplo de equívoco creo que por ahí había visto. Ya, vamos a poner un ejemplo más, ¿ya? A ver. Todos los burros tienen orejas largas. ¿Ya? Todos los burros tienen orejas largas. Jorge es un burro, por lo tanto, Jorge tiene orejas largas. Jorge es un burro, por lo tanto, tiene orejas largas. No. Equivocado. Mal. ¿Por qué? Porque estoy usando la palabra burro en dos acepciones diferentes, ¿no? Burro al animal y burro en el sentido de una persona tonta, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese es equívoco. Muy bien. Ese es equívoco. ¿Ya? Bien. Once, entonces. Ah, ya. A ver, les doy las claves, chicos, ¿ya? Once es metalingüístico. Casa. ¿Por qué es casa? Te voy a explicar. Tú lo vas a leer luego, pero te voy a explicar a qué se refiere. ¿Qué significa metalingüístico? Se refiere a cuando un lenguaje es usado para analizar otro lenguaje. En este texto, Luis Piscolla, que es un profesor muy conocido de lógica, de San Marcos, de filosofía, él dice, la lógica formal es una, es un lenguaje, es un lenguaje que ha sido creado para analizar otros lenguajes. Por ejemplo, la lógica sirve para analizar la lógica, para, perdón, analizar la matemática. Y eso es lo que conocemos como lógica matemática. También hay un tipo de lógica que se usa para el análisis, no de la matemática, sino del lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes estudian en lógica proposicional, en aritmética creo que ven, ¿no? Ya. Ese tipo de lógica sirve para estudiar el lenguaje natural y hay una lógica matemática que es más compleja que estudia, ¿no? Que permite analizar, mejor dicho, las teorías matemáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la lógica? Es un lenguaje creado para analizar otro lenguaje. En otras palabras, tiene un nivel metalingüístico. Voy a poner acá mi cámara un ratito para aplicarte, así rapidito, ¿ya? ¿Qué significa eso? Este es el lenguaje, ¿ya? Que puede ser el lenguaje natural o puede ser la matemática, que es un lenguaje, ¿ya? ¿Y qué es la lógica? La lógica es un lenguaje que está por encima, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es un lenguaje creado para estudiar este lenguaje matemático o natural. A eso se llama metalinguaje. A la lógica se le llama metalinguaje porque es un lenguaje que va más allá del lenguaje natural o del lenguaje matemático, ¿ya? Entonces, estén presente eso. La lógica es un metalinguaje, por eso se habla de un carácter metalingüístico. ¿Ya, chicos? Ya, les voy a dar las claves de las siguientes. Entonces, 11 casa. 12 está súper fácil. A ver, ustedes mismos, al ojo. La NASA dice que el mundo se destruirá con una pandemia, mamá. Hay que creerles, pues son la NASA. Fácil. Se está refiriendo a la autoridad, ¿no? Como lo dice una autoridad, tiene que ser cierto. Claro, adverecundian, adverecundian. 13, 12 árbol, 13. Dice, el presidente seguirá teniendo confianza en el procurador general, lo mismo que yo y ustedes también deben tenerla porque trabajamos para el presidente y porque así han de ser las cosas. Y si cualquier persona tiene un punto de vista diferente o una ambición o motivación distintas, puede decírmelo, pues tendremos que discutir seriamente su posición. Esa es una especie de, o sea, está dando a entender que podría haber una represalia, podría haber una consecuencia negativa, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Adbáculum, adbáculum. Hay una amenaza implícita, dado. 13, dado. 14, a ver. Dice, por si acaso aquí hay libertad. Fíjate al final. Nadie está obligado a apoyar a su patrón, aunque del mismo modo el patrón no está obligado a continuar requiriendo sus servicios laborales en caso de si dicen no darle su apoyo. ¿Y a eso qué es? Se está diciendo que si no apoyan al patrón, entonces el patrón tampoco los va a apoyar adbáculum. Muy bien. 14, adbáculum, árbol. Y 15, dice, todo parece indicar que el filósofo alemán Martin Heidegger era uno de los más importantes pensadores del siglo XX. Tuvo tempranamente vinculaciones con el nazismo. Esto fue motivo para que muchos de sus detractores rechazaran de plano su obra Ser y Tiempo. Obra que, por cierto, no muestra ningún ápice de nazismo, pues él se dedicó en ella a reflexionar sobre el ser, es decir, hizo ontología. Claro, se va a entender que rechazaron su obra por su vinculación con el régimen nazi. Claro, es un adóminen. Ajá. Dado. Dado. ¿No? Sí, chicos. Dado. Dejé de compartir. Sí, ¿no? Creo que dejé de compartir. Me había dado cuenta. Ya. Ya. Ya, chicos. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana. Igual revisen su material, revisen sus materiales antiguos, pasados, preguntas. Si tienen dudas, la próxima semana continuamos, ¿ya? Creo que nos toca ver axiología la próxima semana, ¿ya? Un abrazo. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.